Como parte de la campaña en defensa del maíz nativo que encabeza el artista oaxaqueño Francisco Toledo, en las afueras del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se realizó una tradicional tamaliza. México cuenta con una extensa diversidad de maíz nativo en donde destacan más de 50 especies, sin embargo el cultivo comercial de maíz transgénico impulsado por Estados Unidos de América pone en riesgo la producción de semillas nativas. Ante ello Toledo comentó que espera la participación del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional para incorporarse a la campaña. ¿Va a seguir a la espera de las respuestas de los demás dirigentes de los partidos? Bueno, mañana vamos a la Cámara de Diputados y vamos a informarles de qué es los transgénicos y por qué no hay que aceptar a Alejandro de Ávila, que es el conocedor de este tema. El pintor oaxaqueño señaló que hasta el momento la Defensoría de los Derechos Humanos es la única dependencia que se ha sumado a la defensa del maíz nativo, aunque dijo no hay participación por parte del gobernador del estado, Gavino Cue. Pues la prensa, gracias a ustedes, pues hemos tenido mucha cobertura y pues esperemos que sigan, bueno, no sé, hay que esperar. ¿Está callado? No, está callado, está callado, pero ya hablará, ya hablará. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez, Vicky Ramírez. Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.